Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 24 de Agosto, San Bartolomé Apóstol Evangelio de San Mateo 1, 45 al 51 En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor Hace algunos años, visitando comunidades, encontré dos pueblos cercanos, cuyos patronos eran apóstoles, San Mateo y San Bartolomé. Me llamó la atención que había una gran discriminación hacia los habitantes del segundo pueblo, y no sólo hacia ellos, sino hacia el mismo patrono, San Bartolomé, a quien tenían por ingenuo, santo pero tontito. Jesús expresa todo lo contrario al referirse a Bartolomé en sus palabras. Es un israelita en el que no hay doblez. No sucede lo mismo entre nosotros. Con demasiada frecuencia, quien no tiene doblez es considerado tonto e ingenuo. Hemos llegado a una situación tal, que el doble cara es admirado como inteligente, capaz y triunfador. Se mira con cierta compasión a quien pretende salir adelante con la verdad, con la justicia y con su propio trabajo. Algo de esta mentalidad deja ver también el propio Bartolomé al considerar a Jesús como un pobre campesino venido de lejos y hasta se atreve a afirmar. ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Pero es el camino que escogió Jesús. No quiso pertenecer a las clases dominantes, sacerdotales o regias que se asentaban en la orgullosa Jerusalén. No escogió la fuerza y el poder que se ostentaban en Roma. Tampoco quiso dominar por medio de la sabiduría de la que hacían gala los griegos. Escogió el camino de la sencillez, de la pobreza, de los despreciados, de los de la periferia. Y desde ahí proclamó su buena nueva. Y desde ahí, sus discípulos también tendrán que vivir y predicar el Evangelio. San Bartolomé lo supo hacer como su fiel seguidor y nos enseña el camino que nosotros debemos seguir. Qué bueno que se dijera de cada uno de nosotros que tenemos un corazón donde no hay doblez. Qué bueno que se hablara de nosotros por nuestra búsqueda de la verdad, de la justicia, del amor. Qué bueno que nuestros amigos y preferidos fueran los sencillos, los pobres y los humildes de la misma manera que lo hizo Jesús. ¿Cómo seguimos nosotros a Jesús? Que el Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!